En Brasil ya tengo cuatro años. Todos conocen la realidad de mi país, de Venezuela. Yo soy técnico superior en publicidad y mercadeo, solo que junto con mi esposa nosotros teníamos un negocio propio, o sea, nosotros nos dedicábamos a trabajar en nuestro propio negocio. Fomos emprendedores. Ya me sentía que no tenía oportunidades para crecer, para poder ayudar a mi familia. Tomé la decisión de venir a Brasil porque siempre consideré que entre los países latinoamericanos que estaban más cerca de mi país, Brasil tenía las características que para mí eran importantes. Estuve en contacto con una de las chicas de Visión Mundial y bueno, le comenté mi situación, que había quedado sin trabajo y ella en el momento me solicitó, me pidió mi currículo y ella comenzó a conectarme, me ayudó muchísimo para poder volver a comenzar a trabajar. Yo estoy aquí en Brasil hace dos años y tres meses. Yo vivía con mis padres a una hora de la frontera del Brasil, ¿no? Mi madre, ella es indígena, pero por eso a gente fue morar en el pueblo de ella, que es un pueblo indígena, y mi padre es de la ciudad. Yo vivía muchas cosas que estaban sucediendo en Venezuela, como el problema de educación, la economía, porque yo sentía que solo vender comida para sobrevivir no era una cosa que me gustaba, la verdad, porque yo fui criada con una mente de ser pequeña, ¿no? Que fue... Tengo que estudar, tengo que trabajar, hacer lo que te gusta mejor, para que estar en esta vida, haciendo lo que realmente quieres, ¿no? La Visión Mundial me ayudó a muchas cosas, mucho respeto, ¿no? Y ellos me ayudaron haciendo currículos, haciendo encaminamientos, ¿no? Y ahí con ese apoyo, yo creo que fue mucho más fácil para mí conseguir un empleo aquí en ATP. Yo aprendí tres cursos que, mira, yo me gusta demasiado. Emprendedurismo, Administración Auxiliar y Manipulação de Alimentos de Higiene. Era muy difícil porque aún estaba buscando pegar el idioma del portugués. Vamos hablar más devagar, preguntando todo el tiempo, ¿ah, usted está entendiendo? ¿Tengo alguna cosa? Y, mira, aprendí cosas que van para mi futuro. Nos conocemos a Visión Mundial, en un evento, en marzo del año pasado, entonces esta parcería ya tiene un poco más de un año, que fue para promover la posibilidad de empleo para estas personas que vienen en situación de refugio, o análogos al refugio aquí para el Brasil. Y para ATP es súper importante eso, porque es una oportunidad de impactarnos a la vida de personas, conseguir ayudarlas a la recolocacción, a tener una seguridad financiera, y también es bueno para nuestro negocio. Son personas que son nativas en español, a gente trabaja mucho con este público, entonces es una parcería donde todo mundo ganha. actualmente tenemos más de 200 colaboradores que no son brasileños, entonces tenemos una integración muy buena con ellos, esta diversidad cultural es súper rica para las operaciones que tienen estos colaboradores, y para otras áreas también, para todo el mundo. Creo que siempre conseguimos extraír lo mejor de ellos, las personas son súper dedicadas, que siempre buscamos hacer todo para acolher cuando llegan a la empresa. Ahora estamos lanzando un guía de acolhimiento, justamente para ayudar nuestros colaboradores que están aquí, a poder acolher cada vez mejor las personas, los migrantes que llegan aquí en Teleperformance, y saber cómo podemos ayudarlos, acolharlos y impactar la vida de ellos positivamente. cualquier diversidad es súper bien vinda. El proyecto Vem Tu Puedes, que es Vem Você Pode, tiene apoyado en tres echos, protección, empregabilidad y emprendedorismo. Y en la área de empregabilidad, es una parcería con las empresas. Entendemos cómo es necesario el sector privado para inserción de inmigrantes refugiados en el mercado de trabajo, con empleos formales, con cartas asignadas, con derechos garantidos, a fin de generar vida plena. Sé que hay personas que todo el tiempo están llegando y tener a alguien que te diga, Vem Tú Puedes, puedes continuar, puedes comenzar, puedes emprender una vida diferente, mejor. Y eso es importante. Vem Tu Puedes, viene a ser esa fuerza o esa mano amiga que te ayuda a caminar un nuevo proceso. CREAT The... odoxos